El portero de Unión Española logró un apretado triunfo ante Magallanes. Armitró el señor Juan Sepúlveda. Llega la apertura del marcador muy temprano, a los 5 minutos. Empalma bien con frentazo ese centro Héctor Rocco y queda arriba en el marcador Unión Española por un tanto contra cero. Así lo celebra Héctor Rocco, exjugador de San Benito y de Everton de Villadalba. Atención a esta jugada. Penal. Penal del portero Hernán Caputo. Sobre el atacante de Magallanes. Lo determina así. El señor Juan Sepúlveda prueba puntería Jaime Cortés y lo desvía. Llegan al minuto 35. Ese centro bajo lo empalma Richard Olivares. Y el marcador para los primeros 45 minutos queda igualado a un gol. Los magallánicos pensaron en que podían robarle puntos en Santa Laura al equipo de Unión Española. Pero llega la gran jugada a dos minutos del término de Julio Gutiérrez. Vean cuántas marcas quedan atrás. Cómo traslada, con qué fuerza y velocidad para superar la salida del arquero. Y establecer así el triunfo del equipo hispano. Que dicho sea de paso, con esta victoria se instala cómodo en el segundo lugar de la tabla de colocaciones. Y a esta altura del año piensa en el retorno al fútbol de privilegio. Julio Gutiérrez en el gol del triunfo. Cómo traslada, con este trim refuse.